Mi hermoso niño, ¿volviste? Por supuesto que sí Dices que la fuerza de velocidad muere Veo los relámpagos por doquier Pero puedo arreglarlo, solo dime qué hacer y lo haré Es muy tarde No, no aceptaré eso, yo causé esto Yo, yo debo salvarte Tú no me lastimaste Yo, yo te ataqué ¿Lo recuerdas? Barry, Barry, no es por eso que muero Hace unos meses una sustancia entró en la fuerza de velocidad Algo que no habíamos encontrado antes Tratamos de contenerlo, pero nos contaminó Alteró el balance de nuestras energías Relámpagos vueltas y blancos Es un poder infernal, más allá De las leyes de nuestra naturaleza ¿Puedes estar en sintonía con el multiverso? ¿Incluye la fuerza de velocidad? ¿Puedes darme el incremento de energía que necesito? Durante la crisis hice que el espectro me diera su energía Para entrar a la fuerza de velocidad otra vez Yo, yo soy responsable Yo hice esto Maté a la fuerza de velocidad No lo sabía, no lo sabía Yo nunca, nunca habría, lo siento No, no lo sabía Barry Allen, te perdonamos Hiciste lo correcto Salvaste al universo No podía saber lo que eso costaría Te quedan unos pasos antes de que desaparezcamos Pero sé que los usarás bien El relámpago te eligió Y es la mejor decisión que yo he tomado Nos enseñaste la fuerza más grande de todas Te amo Te amo Yo Te amo Mi hermoso Mi niño hermoso No puede ser